Hoy estamos en la fase 3, lo que significa que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. Es muy importante cuidarnos y reforzar las medidas de prevención, mantener la sana distancia y quedarse en casa. Para retomar las actividades necesitamos un plan de regreso seguro. En el Estado de México tenemos cuatro grandes regiones que tienen su propia dinámica. El Valle de México con 59 municipios conurbados a la Ciudad de México. El Valle de Toluca con 22 municipios. El Norte del Estado con 16 y el Sur con 28 municipios. Por su movilidad, su conectividad, por sus actividades, por su infraestructura, la pandemia se comporta de una manera distinta en cada una de estas regiones. Por lo que el regreso a las actividades debe ser acorde con las características de cada una de las regiones. Las etapas de este regreso se harán con base en el semáforo de alerta epidemiológica que ha definido el Gobierno de México y tiene cuatro colores. Rojo, naranja, amarillo y verde. En el plan de regreso seguro que hemos hecho para el Estado de México, cuando el semáforo está en rojo quiere decir que estamos en la etapa de máximo contagio y solamente se pueden realizar actividades esenciales. El color naranja significa fase de alto riesgo y solo se abrirán algunas actividades no esenciales. El amarillo significa la fase de riesgo intermedio, por lo que significa que podrán iniciar las actividades como son servicios profesionales. Estas actividades y las de la fase anterior podrán con un aforo máximo del 60%. Y el semáforo verde quiere decir una etapa de bajo riesgo que permitirá el regreso de todas las actividades, incluidas las de entretenimiento y convivencia social. En resumen, la fase roja solo actividades esenciales. En la naranja, manufactura y comercio con un aforo máximo del 30%. En la amarilla, se suman las actividades de servicios y se incrementa el aforo al 60%. Y en la fase verde, todas las actividades, incluidas las de entretenimiento. En todas las fases, debemos mantener la sana distancia, las medidas de higiene y el uso del cubrebocas. Este regreso a las actividades será regional, por etapas, ordenado y pensando en el empleo y en la economía familiar. En el caso de los municipios del Valle de México, se hará en coordinación con la Ciudad de México.